A ver qué te regaló esto, aparte del viajecito, a ver. El otro está ahí abajo en la otra habitación. Bueno, eso lo firmamos después. Mira qué lindo esto. Fuiste tú, pero vas a salir en el teléfono. El viaje ese y otra cosita que está por ahí abajo, pero lo puedes decir, no se puede decir. Sí, es un jueguito de aretico con los pulsos y una canadita bien bonita. ¿De Pandora? De Pandora. Oh, de Pandora. Después lo vemos. Bueno, entonces, a ver, vamos para ese que te lo mandó Yolanda. Dice ya de paso del crimen y por el cumpleaños junto con el otro de Victoria. Porque no te lo había dado. Que a ti es que te gustan las velas. Qué rico. Ay, pero qué rico huele. A ver, déjame oler. Ay, qué rico huele. Huele a un perfume que se me parece un perfume que yo leído. ¿A qué perfume? Mira, huele. ¿Cómo se llama? Me huele a un perfume que yo he olido. Delicioso. Gracias, Yoli. Ahora el otro de Victoria Sigre. ¿Qué es lo que me hago? Eso era para a Nelly que le gusta el ángel, pero que me lo encontré por ahí. No, espérate, 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 para que hable con ella, espérate. Está abriendo regalos. ¿Quién es? Mi mamá. A ver, ya. Para que te pongas sexy para Héctor. Mira, de Yolanda. Para que se pongas sexy para... La estamos filmando de los regalos. Yolanda. Yolanda. A los 25 por el mes, tú que rico. Sí, ¿por qué no? Si yo me los pongo todavía. Muchas gracias. Oye, ¿cómo la haces? ¿Son de restaurante para comer lato o el... Para comer lato. Ay, no, no salió. No salió. Dilo de nuevo porque no salió. Gracias, Román y Yoli, por los regalitos de ustedes. ¿Qué es el de Rocky, vaya? Así, a la tía. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? A ver. El beso de dragón. ¿Viste que era la teoría? Mira, Angie se ha portado conmigo. Ella me lo regaló, me lo consiguió para ti, Angie. Sí, que darle gracias a Angie. Gracias, hermosa. ¡Temento live! ¡Guau! Yo sabía, y a Nazly, que es la que hace cartier allá. A Nazly también. Muchísimas gracias a todas. Este es mi favorito. ¡Temento live! Ya. ¡Guau! Yo se los dije.